Hoy vamos a dar un paseo con la teoría, fórmulas y cálculo de áreas. Solo quería hacer un... bueno, voy a hacer más abajo el comentario. Ayer nos quedamos por hacer este, el número 15. Ayer lo podemos trabajar. Veamos las hipótesis. Dice que cuadrilátero creo que es aquí. No están usando ellos la anotación de cuadrilátero. Cuadrilátero ABCD es un pentágono equilátero. ¿Se acuerdan qué es equilátero? Cuando un polígono es equilátero. Cuando tiene sus lados iguales. Congruente, iguales no, solo miraría un segmento. Nunca confunda. Igualdad significa una sola figura. Una sobre la otra. Congruencia. Entonces estamos bien. Congruentes. Y se puede ver este problema, pero no dice que es regular. Y no solo eso, me están diciendo que este ángulo E, este ángulo C es de 90, pero el resto no me dicen nada. Es decir que no es regular. Solo cumple una de las condiciones. Lados congruentes, eso sí. Solo que me acaba de decir usted que es la teoría. Esto es cierto. Pero hasta ahí llega. Es decir que no puedo aplicar la fórmula que tengo de polígonos regulares. Porque este no es un polígono regular. Es como lo hacemos. A pesar de que es un pentágono, dice ahí. Vaya. Y entonces, y aquí viene la introducción a las áreas combinadas. Bueno, entonces voy a poner aquí. Bueno, lo voy a decir primero, después lo platicamos. Voy a usar verde. Cuando una región o superficie, en el caso de esta, no tiene fórmula directa. Si fuera regular, si la fórmula la aplico. Siempre se empieza escribiendo la fórmula para tener un buen panorama. Entonces, este no tendría fórmula directa. Me toca particionarlo. Y estas son las áreas combinadas. Particionarlo en regiones que sí tengan fórmula. Como cuáles. Color verde. Voy a usar segmento. Voy a trazar esta diagonal. Es claro que si trazo esa diagonal, a la izquierda es un triángulo rectángulo. Este tiene fórmula. Pero la otra parte no. Aunque aquí sería un trapecio si fueran paralelos. Pero me toca probarlo. Sería así. Solo tomo ese segmento. Aquí sería un triángulo que sí tiene fórmula y varias. Y este, si estos fueran paralelos, sería un trapecio. Pero hay que probarlo. Me sale mucho mejor trazar otro segmento en dirección a B. Es claro, ahora que tengo el pentágono que no tenía fórmula por no ser regular. Como tres áreas triangulares. Todas ellas tienen fórmula. Solo me faltará ver si puedo conseguir la información para los cálculos. Entonces, ya están viendo ustedes. Esta es la introducción de las áreas combinadas. Es una región que no tiene fórmula. Directa para aplicarla. Entonces se puede particionar en subregiones que sí lo tengan. Y aquí ya puedo hablar de la región. En el caso del triángulo hasta lo puedo nombrar. Puedo dar el nombre. El que está a la derecha. Y el que está con los dos segmentos en verde. Eso lo podría incluso hasta nombrar. Entonces, ¿cómo calcular? Bueno, las hipótesis dicen. Es un pentágono equilátero nada más. Del lado A. Eso quiere decir que cada uno de los lados mide la longitud de A. Como letra. Pudieron decirme que vale tres, cuatro. No médico. Pero también se puede trabajar de manera general. Un poquito más analítico. Es lo mismo. Entonces, todos estos segmentos son de la longitud de A por ser equilátero. Está claro que estos triángulos rectángulos puedo calcular el área fácilmente. Porque tengo los dos catetos. Ya sé que un cateto es base y el otro es altura. Además serían isósceles. Este. Y este otro. Y si fueran congruentes, yo calculo el área de uno de ellos y la multiplico por dos. O la sumo, que es lo mismo. El conflictivo va a ser este, que está con los dos segmentos en verde. Venga, pues entonces. Como no tiene fórmula, lo primerito que se hace, esto serían áreas combinadas. Ya sería lo que es un área combinada. Pongamos el tema. Ya di más o menos la idea de cómo trabaja esto combinada. Consiste, escriba parte, consiste en calcular el área de una región. Una región. Que no posee fórmula directa para el cálculo. No posee fórmula directa para el cálculo. O que aún poseyéndola. No es posible aplicarla. No. No es posible aplicarla. En este caso, la región suele partirse en subregiones que sí posean fórmulas directas. Como los triángulos, cuarilátero, polígono regular, círculo, sector circular, etc. Todo lo que hemos dicho ahí. Eso último, cómo, si quieren, lo ponen entre paréntesis. Para finalmente, para finalmente encontrar el área buscada mediante operaciones. Mediante operaciones. Mediante operaciones. De áreas. ¿Qué operaciones? Sumas. Restas. Multiplicaciones. ¿Estamos? Multiplicaciones. Lo común. Lo común. Aparte, cuando este protocolo se aplica, lo primero que hay que encontrar es la fórmula que resuelva o que mida esa superficie. Suele llamarse a esta fórmula, en algunos casos, área sombreada. A sub S. Y en algunos otros, área total. Se pone A y un subíndice total. Nosotros vamos a usar el total. Área total. Pues estamos listos. Es todo. Bueno, ahora sí vamos al ejercicio. Ya sabemos. Entonces, lo primerito que debería hacer es poner una fórmula que calcule el área de mi figura. O de mi región. Ya sé que lo voy a llamar área total. Entonces, según lo que dije, ya sé que puedo sumar el área de estos tres triángulos. Es claro que este es isósceles igual que aquel, porque los lados son congruentes. Entonces, estos serían dos triángulos congruentes. Es decir, el criterio lado, ángulo lado, para los dos. Y el área de ambos debe ser la misma. Por lo tanto, se va a calcular un área de un triángulo de esos. Voy a poner área. Si quiere, agarro el que está de izquierda aquí. El triángulo DEA. Área del triángulo. En la forma que quiera. O si no, empiezo en A. A, E, D. Si quiere, lo ponemos así. A, E, D. Estoy ilustrando completamente. A, E, D. Sería claro que solo sería esta área. Todavía no tengo la otra. Para la otra, como es congruente, solo multiplico por dos. Dos veces esa área. Con eso tendría esta. Y tendría esta ya. Y luego, hay que sumar, no he terminado, porque eso no calcula el área sombrada, o el área total. Hay que sumar el área del triángulo ADV, más el área de otro triángulo, pero no es congruente con los anteriores. Entonces, demos el nombre. Esto sería como una especie de mapa, una brújula. Saber qué hacer. A, D, B. O ABD. Voy a poner AB para abajo aquí. Y termino en D. Si esta fórmula me calcula esa área, es correcta. Puedo usarla. Y la debería incluso encerrar. Se va a hacer mi trabajo. Reviso. A ver si es cierto que al final, con esa fórmula, resuelvo mi área. Dice que dos veces el área de un triángulo. Estamos diciendo que hay dos triángulos congruentes. Tome este. La multiplique por dos, porque el de la derecha, que es triángulo o rectángulo, ya es congruente. Tendría estos dos. Solo me faltaría sumar este triángulo, que aquí está. Entonces, estaría este último. Entonces, sí resuelve esa fórmula mi área. Ahora, eso no es el final todavía. ¿Qué pasa, por ejemplo, si cuando me vaya a querer calcular una de estas áreas, no puedo calcularla porque la información no la puedo encontrar? Entonces, me toca cambiar la fórmula. Ese es un buen intento. Nada más intuitivamente se puede resolver así. Entonces, luego, las áreas de cada una de las partes se calculan de manera separada. Azul. Voy a calcular el área. Lo voy a poner aquí. Del triángulo. Rectángulo que está ahí. Triángulo rectángulo que sería, en el orden que el nombre que di es AED. AED. Y siempre se empieza con la fórmula. Como tiene fórmula directa y tengo los dos catetos, la fórmula de base por altura, con el medio ahí, es la que me sirve. Y aquí viene algo que debe recordar siempre. Lo primero que se hace es escribir la fórmula. Si es que tiene, por eso lo estoy usando. Es lo que decíamos. Ahora, describa las variables. Describir significa determinar los valores para esas variables. Como voy a necesitar la base y la altura, pues es que hay que darla. El triángulo rectángulo dice cualquier cateto de base. Si quieres, toma este cateto. Y el otro cateto también es A. O uso la fórmula que dimos ayer de cómo se calcula el área de un triángulo rectángulo y isósceles. Para no usar esto, no hacerlo tan largo. Esta vez lo voy a hacer así. Ya tengo las variables descritas por hipótesis y ambos valen A. Entonces voy a escribir. Sería un medio de A al cuadrado. Porque se multiplica A por A. Y dejo esa área. Ya si quieres, puedo escribirla aquí. Y, pues, es igual a dos veces el área del triángulo que acabo de encontrar que es un medio de A al cuadrado. Cierro. Más. Voy por el otro. Ahora voy por este en verde. Para este que esté en verde, sí conozco la base porque este es A, es lado. Si quiero calcularla, si quisiera la altura me tocaría calcularla. Pero muy largo. Voy a usar el ON. Porque esta es la hipotenusa de los triángulos anteriores y tendría los tres lados. Con el ON me lo llevo fácil. Entonces, esta sería la hipotenusa para esos triángulos. Y se calcularía, si quieres voy a poner que este es congruente con dos marcas. Este es congruente con aquel. ¿Por qué estoy diciendo que es congruente? Porque recuerde que es hipotenusa. Y se calcularía con estos dos catetos. En el triángulo derecho. Y también es hipotenusa y se calcularía con la longitud idéntica de estos catetos. Es decir, que esas hipotenusas van a ser idénticas. Pero se escribe como raíz de dos veces el cateto. Por ser un triángulo rectángulo isósceles. Esa es la longitud, si quieres, del segmento BD. Y también del segmento AD. El BD, que es lo mismo, ya lo dije, que AD. Lo estoy reconfirmando. Entonces, ahora voy a aplicar el ON. Puedo buscar altura también, no es el único proceso. Para eso necesito, ¿quién es la longitud del triángulo? Si quieres, A, B y C. Así lo mencionamos nosotros. ¿Estamos? O lo puedo usar los valores que están ahí. Uno de ellos sería A. Voy a quitar eso, no me gusta así. Ya me robaron la letra A. Me la robaron. Quitemos esto. Voy a poner la longitud de los triángulos. Porque tengo que describir variables. Ya lo voy describiendo. Como las variables son los lados, voy a decir quién es AB. Me robaron la variable. ¿Quién es AB? Un lado se llama AB y es igual a A. Y luego, otro lado sería BD. Ya lo calculé. Eso es raíz de 2 A. Y aquí digo, pero también es igual al siguiente que es AD. En vez de ponerlo en una línea aparte, lo puedo poner, los tres. Pero aquí digo que es un congruente. Erón opera con un número S, que es la suma de los lados, que es el perímetro partido entre 2. Sería A más dos veces raíz de 2 A. Ya sumado. Sobre 2. Ya lo tengo ahí. Podría factorizar incluso. Podría factorizarlo. O lo hago después. Recuerden que aquí podría sacar la A de factor común. Pero como no es la respuesta todavía, esto no se puede sumar. Son términos no semejantes. Lo dejo así. Ahora voy por el área. Aquí. El área. Y debo poner el nombre del triángulo. A, B, D. Así como le llamé. Para eso sirve una fórmula. Hay que andar atento para calcular. La fórmula dice que es S. Por S menos cada lado. Si quiero voy a poner de un solo el resultado ya. Y borremos de un solo, pero no tengo espacio aquí. De todos modos ya tengo S. S es todo este. Voy a escribir. Bonito trabajo con este. Sería A. Más. Dos raíz de dos A. S es S. Todo sobre dos. S. Por S mismo. A. Más dos raíz de dos A. Partido entre dos. S es S. Menos el primer cateto que sería A. Menos este. Que restar los tres. ¿Estamos? El otro como son idénticos a la resta. Van a quedar dos multiplicando. Y lo voy a poner al cuadrado. Por. Al cuadrado de un solo. Aquí ve. Por. Sería S. que es A. Que es A. Que es A. Más. Dos raíz de dos. A. Sobre dos. Que sería S. Menos el cateto. Que ese cateto sería. Raíz de dos. Pero el otro también tendría exactamente el mismo valor. Por eso lo voy a poner al cuadrado. Raíz de dos. Veces A. Aquí tengo S. Este es un cateto. Y sería el otro. Pero como está repetido. Al cuadrado. Todo esto va dentro de la misma raíz. Todo. No me cabe. Empieza la simplificación. Que aquí es donde está el trabajo. Y después hay que ver si se puede sumar allá. Empecemos. Si quieren ustedes. Este es este que está aquí. Si quiere este. Lo puedo separar. Sería A sobre dos. Dividiendo. Y aquí sería la raíz de dos. Al que es S le falta raíz de dos. Aquí es de raíz de dos. Sí. Le falta la A. Sí. Gracias. Gracias compañero. Entonces voy a dividir. Sería. Dentro de la raíz. Lo voy a poner aparte. Aquí arriba. No voy a poner la raíz. Solo voy a poner lo que está adentro. Sería entonces. Adentro. A medios. Es cuando divida. Entre dos. Propiedad distributiva. Y divido este. Entre dos. Me caería raíz de dos A. Más. Raíz de dos. A. Ese sería el S simplificado. Por. Este otro. Este está sobre uno. Fracciones. O divido. Este entre dos. Este entre dos. Y el uno. Me lo voy a dividir. En vez de estar sumando. Otra vez sería. El S anterior. Que sería. A sobre dos. Más raíz de dos. Dos raíz de dos. Dos raíz de dos. Tenía el A. Aquí me falta el dos. Aquí tengo el dos raíz de dos. Allá no lo puse. Aquí. Este. Sería el anterior. Este es el mismito. Aquí es el mismo. Y el resto A. Sería. A medios. Más dos raíz de dos A. Lick. Me falta el dos de bar. El primero. Yo pensé que usted había quitado el dos. Porque ya lo había dividido entre dos. Dos entre dos es uno. Sí lo quité. Sí tengo que quitarlo. Gracias. Mira que estoy desconcentrado. Totalmente desconcentrado. ¿No? Así que tengo que dividir. Qué barbaridad. Aquí está el raíz de dos A. ¿Verdad? Menos. Sería este ahora. Menos A. Después lo vuelvo a simplificar otra vez. Color azul. Y el último. Hago lo mismo. A sobre dos. Se va el dos. Me queda raíz de dos A. Menos raíz. Dos raíz de dos. Así. El último. Y lo elevo al cuadrado. Sería. A sobre dos. A sobre dos. Luego. Se va la raíz. El dos. Con el dos me queda raíz de dos A. Menos raíz de dos A. Que se va a volver cero. Más. Raíz de dos. A. Menos. Este raíz de dos A. Raíz de dos. A. Todo al cuadrado. Color rojo para tachar. Estos se van a cancelar este valor. Se vuelve cero. Y voy a simplificar un poco. Después me toca multiplicarlo. Es decir que a lo largo de este ejercicio. Si sigo ese procedimiento. Que no es el único. Voy a copiar los demás. Me quedaría. A sobre dos. Y aquí no hay nada que sumar. Aquí sería. Bueno. A sobre dos. Lo voy haciendo algo en orden. Más raíz de dos A. Ese sería el primero. El otro. Es. Este. Con este. Es un término semejante. Me queda raíz de dos A. Menos. A medios. Aquí tendría uno. Un A. Menos un medio de A. Y entonces. Primero pongo el positivo. Que es una costumbre en matemáticas siempre. Escribir los términos positivos. Y después pondría menos un medio de A. O A medios. Que es lo mismo. Y el último. Solo me quedaría. Como esto se canceló. Me queda A cuadrado. Por verdad. Sobre cuatro. Ya con la potencia. A cuadrado sobre cuatro. Ya casi terminamos. Es decir que este era el bonito. Esta área. Luego. Estos dos que están aquí. Vamos a ver. Me toca multiplicar. La multiplicación. Puedo aplicar la distributiva. Vamos. Hagámosla. Sería. Si quiere empiezo con estos dos últimos. Sería. Menos. Menos. Más. Por menos. Menos. Un cuarto de A cuadrado. Al multiplicar estos dos. Menos un cuarto. De A cuadrado. No crees que es distributiva. Ahora multiplicar este primero por el que sigue. Por este. Sería. Más. Más por más. Raíz de. Raíz de dos. A cuadrado sobre dos. Raíz de dos. A cuadrado. Partido entre dos. Ya terminé con este. Y los dos últimos. Sigo. Ahora con este. Va a color negro. Segundo término. Con el primero de aquí. Vería. Raíz de dos. Por raíz de dos. Es dos. Es la raíz de cuatro. La raíz de cuatro es dos. Sería dos A cuadrado. Más. Dos A cuadrado. Pone buenísimo. Y por último. Sería este. Con el último. Sería menos. Desorden que mira aquí. Sería. Raíz de dos. A cuadrado. Pero negativo. Sobre dos. Menos. Raíz de dos. A cuadrado. Sobre dos. Porro un poco. Y ganemos un poquito esto. Quitemos todas estas cosas de aquí. Ya tengo la fórmula. Quitemos esto del triángulo. Que me libera espacio. Ya sé que me toca sacar la raíz a eso. No me olvides. Porque a veces se olvida sacar raíz. A simplificar se ha dicho. Este es un cuarto de A cuadrado. Si se puede sumar no. Pero este que dice. Me faltó un dos aquí abajo. Menos raíz de dos A cuadrado. Sobre dos. Es este mismo. Y son. Uno es positivo. Y el otro es negativo. Se cancelan. Son opuestos. Y me toca sumar estos dos. Sería. Dos A cuadrado. Menos un cuarto de A cuadrado. ¿Cuánto da eso? Dos por cuatro son ocho. Menos un cuarto. Son siete cuartos de A cuadrado. Esa sería la suma dentro de la raíz. Ahora le saco la raíz. Porque estaba pendiente. Recuerden. No olviden. Y lo hago por parte. La raíz de siete no tiene. La raíz de cuatro es dos. Y la raíz de A que es positiva es A. Esta es el área. Que acabo de encontrar. Entonces el área de ese triángulo sería esta. Y la voy a escribir aquí. Sería más. El licenciado. Sí. ¿Qué me comió? Y el que está A al cuadrado sobre cuatro. Ese cómo queda. ¿Cuál cuadrado sobre cuatro? Arribar. Arribar el cobre. Si me falta multiplicar. Enseñenme. Sería todo lo que quedó por. Permítame. 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 Sí, hombre. Espérese. Me faltó este. Lo que hice fue esto. Nada más. Espérese. Ya lo vamos a arreglar. Estoy trabajando aquí muy enredado. No tengo espacio. Todo esto. Daba esto, ¿verdad? Voy a borrarlo. Vamos a corregir. Miren, ¿qué estoy haciendo? No me fijé que faltaba eso. Todo eso que está ahí. Es lo que obtuvimos sin raíz, ¿verdad? Vamos a ver. Colores. Negro. Vamos a ver. Fue lo que obtuvimos de estos dos. Todo multiplicado. Me falta. ¿Por cuánto? Por A al cuadrado sobre cuatro. Sí, me falta. Gracias, compañero. Los ojos de usted están mejor que los míos. Eso no hay ninguna discusión. No está en discusión eso. Ahora sí voy a multiplicar. Quería. Es claro que arriba me quedaría 7 A cuarta. Ahora sí. Y abajo me quedaría 16. A esto se ve lo que lo ve acá, raíz. Y lo voy a poner en color rojo. A S que le voy a sacar a raíz. Y ahora sí tengo la respuesta de esa área. Sería siempre la raíz de 7. Sí, porque incluso no quedaban los A cuadrados. Y las unidades son unidades cuadradas. La raíz de 16 es 4. Y la de A cuarta es A cuadrado. Aquí tendría el área final. Ahora sí. Y gracias siempre. Yo lo voy a escribir. Sería. Corrijo un poquito aquí. La raíz de 7 siempre está. Vean ustedes a dónde lo mandan cuando lo ponen a través de estas cosas. Aquí es 4. Y aquí es A cuadrado. Si no hubiera multiplicado, ¿qué me quedaría la 1? No iba a poder sumar. ¿Se acuerdan que las unidades de área son cuadrados? Y el A es la longitud de estar cuadrado. Ahora voy a simplificar un poco. Ya tengo el área. Aquí sería el 2. Este 2 se cancela con el 2 de arriba. Multiplica por 2 y divide por 2. Quiere decir que eso me da A cuadrado. Más. Raíz de 7 sobre 4. A cuadrado. Ahora saco el factor común A para que quede bien simplificado. La A cuadrado. Sería. 1 para este. Más raíz de 7 cuartos. 2 veces al cuadrado. Aquí tendría el área total usted que andaba buscando. Después de un buen paseo, terminaría aquí. Y un poquito de color. Ok, mire más o menos. Ahí tengo el ejercicio. Terminado. Ya. Bonito el ejercicio para repasar. En este material siempre dan énfasis ellos a usar longitudes no explícitas. Mira, aquí tienen M también. Por lo general, pude haber dicho que, por ejemplo, que A vale 2, por ejemplo. ¿Qué te pasa, Leo, si le hubiese dado que A vale 2? Al trabajar de manera general puede llegar esta fórmula. De ahí lo único que tendría que hacer es poner el 2 aquí, ¿ve? También se puede. O empezar con 2 desde el principio. No utilizar esa A, sino que poner el 2 en todos estos cálculos que se hacían más fácil. Si le dijeran qué valor. Cuidadito, usted le va a poner un valor que a usted se le ocurre. Si no le dan valor numérico, trabaje con la letra. Cuidadito. Eso sí. Cuidado, me voy a enredar. Quitemos eso. Pasado. Pasó ese ejercicio. Ya está. Era este, ¿verdad? Bueno, aquí tengo también este marcado. Analicemos este. A ver si lo podemos hacer de manera directa o hay que utilizar áreas combinadas. Me piden la región sombreada. Seguro que tiene 1, 2, 3, 4, 5. 5 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 aquí. 2 allá son 4 y 2 arriba. Me dicen que los que son congruentes solo es este, 1, 2 y 3. De estos no me dicen nada. Por lo tanto, no puedo decir que es un hexágono regular. Si los lados eran congruentes, faltan los ángulos. Acuérdense. Ángulos internos. De los ángulos no me dicen nada. Entonces, esta figura es un hexágono. Es el área que me piden. Pero al no ser regular, yo no puedo aplicar la fórmula. Es decir, no puedo decir que el área es igual a un medio de NL por A. No, eso no lo puedo decir. Porque solo se aplica para polígono regular y este no lo es. Entonces, no me sirve. Eso no lo puedo utilizar. ¿Cómo lo puedo hacer? A pesar de que este es un hexágono, la fórmula está prohibida. Pudiera particionarlo perfectamente en algunas figuras conocidas. Podría intentar hacer esto así. De repente se me ocurre hacer esto y, bueno, atrasar un segmento. No significa que lo voy a hacer así. Pero como hay distintas formas de hacerlo, que me podría ocurrir, digo, bueno, voy atrás de este segmento hasta allá. Y probar que este es un rectángulo, por ejemplo. Entonces, el área sería el área de este triángulo, más el área de este rectángulo, más este triángulo. Y se terminó. Pero, aquí tengo otra opción. No solo esa, ponen la única. Siempre un problema de matemática se puede hacer de distintas maneras. Lo importante es que se llegue a la respuesta de manera correcta. Lo otro que puedo hacer... Déjenme ver qué tipo de figura es esta. No me dicen nada. Lo que sí también puedo ver es que el triángulo gigante, el ABC, cumple condiciones. Este lado AB es la suma de este segmento, que a su vez es congruente con este y congruente con aquel. Serían uno, dos, tres segmentos congruentes. Pero estos también son la suma de los mismos segmentos. Es decir, por lo menos el triángulo es isósceles. Son congruentes de estos lados. Pero este también es la suma de los tres segmentos. No me lo dicen de manera explícita, pero el triángulo ABC es equilátero. Voy a ponerlo aquí. Triángulo, por si acaso que se lo ocupo. ABC. Ojo con eso. No me lo dicen, pero yo conozco propiedades. Equilátero. No lo voy a poner como hipótesis, porque no lo es. Esa es conclusión que usted sacó. Equilátero. Lo dejo. Inmediatamente sabría que los vértices de estos ángulos, los ángulos de aquí, este ángulo A mide 60. Por ser equilátero, mide 60, mide 60. Pero estos chiquitos serían isósceles. Y si es 60 este, a estos dos le quedaría 120. Pero la mitad está aquí y la mitad está allá. Conclusión. Estos pequeños también son equiláteros. Mire qué interesante. Este es 60. Pero si es isósceles, la suma de los ángulos internos es 180. Por lo tanto le quedaría 120 a estos dos. Pero por ser isósceles, este ángulo es congruente con aquel. 70 aquí, 60 aquí, 60 allá. Conclusión. Todos estos pequeños son triángulos equiláteros. Voy por la fórmula de área. Mire cómo lo vamos a hacer. Área total. Después voy a buscar la información. Sería el área del triángulo gigante, del grandote. Lo voy a hacer por resta. Triángulo ABC. Ya la tengo. Es decir, tendría todo esto, pintado todo esto. Esto estaría. Ahorita estaría tomado esto, tomado eso. Ahora le voy a quitar. Le voy a quitar el área de estos triángulos que están en las esquinitas. Y con eso tengo lo de adentro. Pero como ya probé que estos triángulos todos son equiláteros, con misma longitud de lado. Dos marcas, dos marcas. Dos marcas, dos marcas, dos marcas, etc. Entonces voy a calcular el área de uno de esos triángulos. De cualquiera de ellos. Voy a decir cuál. El que a mí se me antoje. Voy a agarrar. Este de aquí, ven. El de arriba voy a agarrar. Por espacio. Pero veo que no están identificados los vértices. Solo tiene uno. Entonces yo le voy a poner mis identificadores. PQ. No voy a usar letras que ya usaron ellos. Entonces le voy a decir, bueno, menos el triángulo APQ multiplicado por 3, porque todos son congruentes. Entonces digo, el triángulo A. Para eso sirve esa identificación. A. PQ. Yo puse las letras. Para darle orden a la fórmula. Pero, si lo dejo así, solo estaría restando este y el área estaría mala. Porque tomaría todo este y estas dos esquinas. Son tres lo que hay que quitar. Y escribo tres veces esa área. Recuerden que el área es número. Entonces, el área del triángulo grande abarca lo que quiero y lo que no quiero. Estarían estos en consideración. Pero ahora voy a restar esas áreas. ¿Y cómo lo hago? Calculando uno de ellos multiplicado por 3. Ahí tengo la fórmula. Lo coloreo. Y la encierro. Aquí está la fórmula de área. Mi trabajo ahora es... Y ojo, no lo voy a hacer aquí porque se va a dar un enredo. Estas áreas, le podría dar una idea. Si yo estoy calculando áreas, esta es mi hoja de papel. Mire, si esta fuera mi hoja de papel. Lo que uno hace para darle orden es... Supóngase que aquí, esa fórmula estaría aquí. Aquí va a ir la zona de trabajo principal. Después de tener esa fórmula, voy a calcular aparte. Y puedo particionar esta hoja. Aquí va a ser mi zona de trabajo. A la derecha. Aquí voy a calcular esta área. La calculo aquí. Cuando tenga el número, lo traigo para acá. Esta otra área la calculo aquí. Y cuando tenga el número, lo pongo allá. Solo voy a tener que sumar. Es decir, que aquí va a haber claridad completa. No se ponga a calcular estas áreas aquí mismo. Porque es un enredo interminable. Este mismo se va a enredar. Entonces recomiendo utilizar más o menos una partición de hoja parecida a esa. Recomendación, ¿verdad? Lo dejo ahí. Voy a borrar esta hoja porque no la necesito. Solo era para mostrarle. Y es por eso que no voy a trabajar aquí esas áreas. Por lo que acabo de decirle. Me puedo desordenar. Voy a trabajar aquí este pedacito y ahí voy a poner los números. Lo voy a separar. La separación la puedo utilizar con líneas no continuas. Así, ¿ven? De hecho, la zona de trabajo es la más grande. Puedo poner esto. Hacia abajo, ¿ven? Y aquí es como que fuera mi hoja. Aquí voy a hacer todo este trabajo. Y aquí voy a ir poniendo los resultados. Ordenadito. Venga, pues. Entonces arranco con el triángulo. Área del triángulo. ABC. Ya hemos visto que es equilátero. Si es equilátero, la forma es raíz de 3 sobre 4L cuadrado. Describa con qué L va a trabajar. A buscarlo. Si no se la dan, a buscarlo. Aquí me dicen que AB, BC y CD, que es hipótesis, miden M. No me dan un número. Si quiere, para efectos numéricos, le puedo dar un valor. Imagínense que ese M le doy una hipótesis y le digo que es 6. En vez de poner M, le digo que vale 6. Para que trabaje con números. No solo con letras se puede trabajar. ¿Cómo lo haríamos? Cambiámoslo un poquito. Entonces, sería AB, es esto. El triángulo equilátero con A igual a 6. Y voy a calcular el área. Sería raíz de 3, que es más fácil, con números. Pero también con las letras se puede trabajar. Aquí sería 36. O pongo 6 al cuadrado. Voy a poner 36 y un solo. Aquí le dicen quién es L. Y simplifico. 36 entre 4 es... 36 entre 4... 36 es 9. Esta sería el área de ese triángulo. La raíz de 3 sobre 9 es unidades cuadradas. Esas son las unidades. Son las unidades de los reales en la recta numérica. De 0 a 1 hay una unidad. Cuando no me dicen... No me dan medidas explícitas. Aquí todo en centímetros, milímetros, etc. Las respuestas se ponen con unidades paradas. Y encierro esa respuesta. Tengo la primera área. La encierro y separo. Ya terminé con la anterior. Un separador para ordenar. Ese número ya lo puedo poner aquí. Ese número ya lo puedo poner aquí. Sería raíz de 3 sobre 9. Y le clavo unidades cuadradas. Esa es la primera área. Me faltaría la otra tres veces y me falta ese número ahí. Quiere decir que aquí va a haber poco. Aquí solo son operaciones. El trabajo grueso está aquí. Vamos para el triángulo. Uno de ellos. No tengo que poner el 3 aquí. El 3 déjelo ahí. Está esperando ahí. Solo encárguese del área. El multiplicador para qué lo va a llevar. A Pérez. Que también es equilátero. Raíz de 3. Sobre 4. L cuadrado. Mire que estoy usando la misma L. La ventaja es que voy a describir las variables. Y tengo que decir con qué L voy a trabajar. Esa es una ventaja cuando uno describe variables. Uno usa las letras que la misma fórmula le provee. ¿Cómo hacemos eso? Es claro que estos lados están partidos en tres porciones idénticas. Esto. Si fuera M. Sería M sobre 3. Un tercio. Es decir que el lado total lo divide entre tres partes idénticas. Pero como el resultado que le estoy dando. Le cambié y le dije que era 6. Esta longitud sería la tercera parte de 6. Tercera parte de 6. Tercera parte de 6. Eso quiere decir que al dividirlo. Esto me va a dar 2. Esto me va a dar 2. Y esto me va a dar 2. No tengo que ponerlo todo. Solo sería con este. Por lo tanto mi L es 2. Y estoy listo. Voy a ponerlo. Me va a quedar raíz de 3. Sobre 4. Por L cuadrado que esta vez es 4. Siempre unidades cuadradas porque no hay otro tipo de medidas. Y se tacha el 4 del numerador con el denominador. Y me queda nada más. Raíz de 3. Unidades cuadradas. Esta sería el trabajo más largo. Ahora vengo a ponerlo aquí. 3. Por raíz de 3. Unidades cuadradas. Simplifique eso y ya terminado. Sería. Raíz de 3 sobre 9. Las unidades cuadradas las voy a poner de factor común. 3 raíz de 3. Y voy a sacar de factor común la unidad cuadrada. Que me quede simplificado ya. Y aquí puedo sumar. Los dos tienen raíces. Entonces le va a quedar. La raíz de 3 es común para los dos. Va a estar. Pero que lo va a acompañar. Aquí va a estar unidades cuadradas. Entonces va a restar un noveno. Estamos. Un noveno menos cuánto? Menos 3. Noveno menos. 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 a ustedes, pero estoy viendo un error. Pero voy a decir cuál es. Voy a decir cuál es para que aprendamos todo. ¿Cuánto le hago? Seguro que hay negativo. Sí. Ese negativo es el problema. Vamos a revisarlo. Primero voy a explicar por qué. Negativo a 26 novenos. 25 novenos. Primero voy a explicar por qué ese negativo no puede ser. Y ahí estamos en el error. Mire. 26 novenos. 26. Sí, hombre. 26 novenos. Voy a explicar. Hablar un poquito de esto. Vamos a ver. Lo primero es que un área no puede ser negativa. Este resultado está malo desde la entrada. Vamos a ver dónde hay error. Empezaríamos aquí. Un área del resultado, recuerden que es un número positivo. O cero si no hay región. O si hay operaciones, el resultado podría ser cero, que todo se cancele, pero nunca negativa. Vamos a revisar. Según lo del problema, yo tomé 6, di valor de 6 esta vez. Y me ocurrió poner 6, ¿verdad? Y esta longitud del lado es 6. No hay ningún problema. El resultado debe ser 36 partida entre 4. Aquí está malo. 37, 4 es 9. Y el 9 va arriba o no abajo. ¿Lo ven? Lo vemos. Vamos a quitarlo. Corregirlo aquí. Porque no puede ser negativa. Siempre que se calcula en áreas, cuidadito, fíjense. Como pasa ahorita. Entonces, la resta sería 9 raíz de 3, menos 3 raíz de 3. Correcto, señor. Aquí estamos bien. No puede ser que me ponganlo aquí, corregirlo, porque está mal. Yo dije 9 y lo puse abajo. Y el de Rocky fue mío, no fue de usted. Aquí 9. Broker. Broker, señor. Era Broker Jr. Y aquí me queda 6, ¿verdad? ¿6? Hay micrófonos. Hay micrófonos ahí. 6 raíz de 3, unidades cuadradas. Ahora sí. Entonces, vale la pena. Fue error involuntario, pero que sirve. El error estaba ahí. Ya lo tenemos entonces. Así se encuentran áreas combinadas. Acuérdense que la fórmula hay que producirla. Uno mismo la produce. Y luego se busca la información que corresponde. Terminado. Vamos a bajar para abajo. Abajo. Aquí no agarra ninguno. Me tengo aquí. Está coloreado. Otro. Así se va a poner bueno. Y cierre el micrófono ahí. No necesitas y no van a hablar. Este. Me piden esta área sombreada, ¿verdad? Y ahora lo voy a hacer con más calma todavía. Con algo de explicación adicional. Lo primero que uno se pregunta es si la región a calcular su área tiene fórmula. Cuando digo tiene fórmula es un triángulo, es un cuadrado, es un rombo, es un círculo, es un sector circular, son los que tienen fórmula. Es un segmento circular, es un trapecio, ¿de acuerdo? Entonces, este no tiene ninguna de esas formas. No satisface ninguna definición. Por lo tanto, no tiene fórmula. Quiere decir que no hay otra posibilidad más que hacerlo como área combinada. pero ¿cómo hago para obtener una fórmula a través de las que ya conozco? Podría calcular el área de todo este triángulo y restar el área de este sector. Se ve que este es un sector, ¿no? Entonces, puede ser área de un triángulo, ese que ve usted completito, ese tiene fórmula y el triángulo sería con vértice A, B, C. Abarcaría mi región, la que me piden, pero tendría de más, eso además hay que quitarlo. Sería el triángulo ABC. Ya vamos a ver. Eso es un intento de fórmula, espero que me sirva. Y debería restar el área de este sector siempre y cuando este segmento sea congruente con este, si no, no me sirve. ¿Pero será congruente? Buena pregunta. Mire que delicado, este está delicadísimo. Tendría que cumplir un criterio de congruencia. Este, espérese. Seguro que este es un semicírculo. De aquí hasta aquí, este sí es congruente. Sí. Pero este no es ningún diámetro ni radio. No. Este es una cuerda y nada me dice que sea exactamente de la misma medida. No podría garantizar que este con este sean congruentes. Se tendría que comprobar, si se comprueba, si se podría usar esa fórmula. O tendrían que decírmelo, porque no he leído las hipótesis, ahora las voy a leer. Ojo con eso. Yo no leí las hipótesis, no es empieza así. Quise empezar para que vean la duda razonable. Se leen las hipótesis primero. Permítame. Si es sector, entonces pongo la fórmula aquí porque tiene. Pero si no es sector, estoy arruinado, no podría poner nada. Sé que debo restar, pero no sabría qué. Con fórmula, ¿verdad? Venga, pues vamos a ver las hipótesis. Dice, O es un centro de la semicircunferencia. Aquí está. Está bien. AC es tangente. Ok. Si es tangente, tengo información. Aquí, este sería un radio en el punto de tangencia. Y por propiedades debe ser perpendicular. Quiere decir que este triángulo es rectángulo. Ya tengo información. Y además dice, en la medida del ángulo S es 30. No me dicen nada de este segmento. De este no me dicen nada. De este segmento no me dicen nada. Además, ¿Estamos? De este no me dicen nada. Es decir, esta área del triángulo la puedo calcular porque esta sería de 60. 60 grados. No en rojo porque es una conclusión. Calcular el área de este es facilito. Ahora, sí podría calcular este segmento si quisiera, pero este segmento no es lo que necesito. Necesito esto. Está allá. ¿Cómo lo puedo calcular? Bueno, entonces, una vez hecho eso, puedo usar trazas. En matemáticas, una traza, un radio, un segmento lo puede salvar. Así me ocurre trazar el segmento ahí. Entonces, lo que voy a restar ya no sería este sector circular, sino que sería este como sectores, porque este sí, este es un sector, radio y radio, y este sería un triángulo que me toca buscar información. Entonces, a proceder. El área del triángulo es muy sencillo calcularla. Ya sé que esa la calculo, pero lo que voy a restar en conclusión no es un sector circular. Todo esto no lo puedo considerar como sector, porque nadie me dice ni puedo probar que este segmento sea congruente con este diámetro. No, no es cierto. Es la única posibilidad que sea el sector circular. Entonces, tracé este segmento para ver si puedo trabajarlo. Este ángulo central lo puedo calcular. A ver si puedo calcular este ángulo central, color negro. Porque si no lo puedo calcular, ¿cómo voy a poder llegar, por ejemplo, voy a ponerle N supra 0, así le llamamos? ¿Estamos? Yo no sé, acuerdan ustedes que van a ocupar el radio y el ángulo central para calcular eso. Y este triángulo, sí puedo calcular la longitud de este lado, pero hasta arriba, no este. Entonces, de repente me va a tocar calcular la altura aquí. La altura con respecto a ese segmento. Y aquí sería un triángulo rectángulo con 30 y 60 aquí. ¿Lo ven? Se pone bueno, calcularía este pedazo, pero me faltaría el otro allá. Seguro que este es triángulo rectángulo. Este sigue siendo radio. pero este ángulo de 60 no conocería aquel día ya ni este de aquí hasta ahorita. Si uno de esos es de 30 y 60, entonces sí vamos a poder calcular el segmento. E incluso calculando este segmento, ya podría aplicar conociendo los tres lados, puedo aplicar el on otra vez, pero tenemos hasta ahí ese comentario. Entonces, vamos a ver. Luego, ¿qué más? Este de 30, ¿cuánto valdría este ángulo? ¿Cuánto? Creo que 30 porque 60. Vamos despacio, mire. Vamos despacio. Por si me forma un segmento. Voy a usar azul. Voy a marcar. Recuerden que las medidas internas de un triángulo son 60, 60, 60 para formar 180. No, pero 60 no. El otro mide 2 y el otro mide 173. Es cierto. Entonces, lo que estoy marcando aquí son unos radios que estamos dejando de vista eso. Este es un radio congruente con este radio y congruente con este radio. Eso implica que este triángulo de aquí es isósceles. Isósceles. Si vale 30, entonces en efecto también vale 30 este. y este de aquí valdría 60 con la propiedad de radio. Ya estamos listos. Ahora, falta todavía. Si este vale 30 y este vale 30, ¿cuánto vale este? 120. Vamos a poner el color negro. Este de aquí porque lo vamos a ocupar. ¿Cuánto vale? 120. 120 grados. Mira dónde andamos para poner la fórmula. Ahora sí puedo calcular este. Porque la suma de todo este ángulo sería un ángulo llano plano. Si este vale 120, ¿cuánto valdría N sub a 0? 60. Entonces estamos listos. Ahora sí. 60. Quiere decir que el área sería menos voy a poner corchetes. El área del sector circular, ¿cuál? Área del sector AOD. En ese caso sería AOD. Excelente. Empiece con el centro. Siempre el centro por la posición. El O. El centro. El A si quieren. Y termina en D. Con eso habrá restado esto. Para esto, aquí nomás voy a poner las variables que necesita para no hacerlo largo. Lo que necesito aquí es N sub a 0. Ahí lo puedo poner con una flechita. Y el radio. ¿Qué radio tiene? ¿Estamos? ¿Cuál es el radio que tiene ese segmento? Aquí le están dando el radio por hipótesis, con letra también. Es decir, que el radio es R grande. El área va a quedar en función de R grande. No le dan un número a esta vez. Y este vale 60. Quiere decir que aquí ya tendría usted la información para calcular. Sigo. Más, porque al multiplicar aquí se vuelve menos, el área de este triángulo. Puedo calcular la base y la altura. Esta sería la base. Y esta es la altura. O, calculo el área de uno de estos triángulos pequeños, rectángulo y multiplico por dos, porque son congruentes. 30, 30 y 60. Y tiene al menos un lado congruente. Puede ser incluso semejanza. Podemos calcular el área total del triángulo tomando este como base y la altura este segmento. O, calculo el área de uno de estos triángulos rectángulos y la multiplico por dos, porque son dos los que hay. Venga, pues entonces si quieres lo hacemos con con triángulo rectángulo. Dos veces el área de uno de esos triangulitos. Pero para eso necesito este punto identificarlo. Como aquí hay letras de las primeras del alfabeto pues lo voy a llamar P. Letras lejanas. Entonces el triángulo sería si quiere usted P o B. O B. Y cierro por chete. Aquí en esta misma fórmula si no, si se pudiera simplificar simplifico. Pero en esta fórmula también puedo poner información. ¿Qué tipo de triángulo es este? Es un triángulo rectángulo. Sé que el radio es R. El lado AB ¿Cuánto mide? 2R. 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 Entonces AB sería un cateto. Aquí lo pongo. Aquí nomás cito ahí la información para no tener que estar identificando tanta la fórmula. Y ahora me toca identificar quién es AC. pero para AC es el lado opuesto al ángulo de 30 grados. Y el que conoce usted es el lado opuesto al ángulo de 60. 60 ya opuesto a 60. Usted lo conoce. Y el que necesite es OP a 30 grados. Entonces hay una fórmula OP de 60 grados. ¿Te acuerdan? Es igual a a raíz de 3 OP de 30. De 30 grados. El que conoce es este. El que conoce es este. Voy a ponerle letras. Este de aquí es este. Y vale 2R. y el que quiero es OP a 30. Esta raíz la voy a pasar dividiendo. Puedo poner los nombres de los segmentos como están en el triángulo. Pero el segmento que representa a OP de 30 es AC. Entonces voy a poner que este es AC. Y con eso estaría diciendo que AC mide esta expresión. Si es necesario racionalizar lo puedo hacer ahorita o lo hago después. Lo voy a dejar sin racionalizar. Sería 2R. Vea que bonito el ejercicio. Solo para ese. Sobre raíz de 3. Con ese ya puedo calcular esta área. Garantizado. Este ya tiene la información necesaria. Aquí están los datos para este. Ahora voy con este pequeño. ¿Qué información va a utilizar? Flecha. Debería usar verde pero ya lo hice en negro. ¿Cómo hacemos este? Me va a tocar tomar este un triángulo pequeñito este. El que conozco es R. Negro. Recuerde que este vale R. Es el S. Este R es la hipotenusa en ese triángulo. Y el que quiero es el OP a 60 que este sería OP. Entonces voy a poner voy a necesitar OP que es un cateto igual a y voy a necesitar el otro cateto que sería PB si trabajara con este. Equivalente al otro. Y voy a necesitar PB o BP. Buenos ejercicios. Este material te ha ejercido bueno. Entonces el lado opuesto a 60 grados es un medio de la hipotenusa. Es decir que OP sería este OP sería un medio de R. Un medio de R grande. No reales. No con los dos palitos así porque este es para los reales. Una R de mayúscula normal. Ya tengo S. Pero también necesito PB. Pero PB es opuesto a 60 grados. y como tengo la hipotenusa es raíz de 3 sobre 2 veces la hipotenusa. Raíz de 3 sobre 2 veces la hipotenusa que también es R. Y tengo todos los insumos para calcular. Repaso. Para esta área que vamos a necesitar color rojo para señalarla aquí tengo la información que necesito para calcularla. Para este sector circular aquí tengo la información señalada con una flecha para calcularla. Y para este triángulo también tengo la información. Procedo a calcular la fórmula la tengo ahí. La rayo un poquito pero también eso cuenta. Ponga la flechita con colores y apunta hacia arriba cuáles son los datos. Búsquelo. Entonces empecemos a calcularla. Voy a borrar un poco. Decir que estos son buenos. Este material son buenos todos. Y no le dan mucha prioridad a los números. Voy a empezar entonces con el área del triángulo ABC. El resultado lo voy a ir poniendo allá. Para dar un poco de espacio. Área del triángulo en realidad usted ya lo podría hacer yo no me ocupa. ABC. Como es triángulo rectángulo es un medio del producto de los catetos. Sería un medio de AB por AC. Usaré esos nombres. Un medio de AB por AC. También se puede escribir así. Aquí están los números de los segmentos. Y como ya tiene los segmentos de arriba allá están voy a ponerlo un medio para eso la identificación allá. Sería R. Aquí no importa el orden como multiplique porque es conmutativa. Por 2R sobre raíz de 3. Y simplifica un poco. Es decir que este 2 color rojo se va a tachar con este 2 multiplicando y dividiendo. ¿Qué me va a quedar? En el numerador me queda R cuadrado sobre raíz de 3. R cuadrado sobre raíz de 3. Sin racionalizar todavía. No necesito. Al final voy a racionalizar sin ocupar. Ya tengo esta. Voy por la otra. La otra la fórmula área del sector. Miren cómo lo voy identificando todo. A la hora que toque revisar esto debe ser fácil. S entre O AD AD era N supra 0 la fórmula sobre 360 que es la porción del círculo pi R cuadrado. En ese caso el R está bueno aquí le puse R voy a poner de un solo entonces ¿cómo está el R? ¿Quién era? R mayúscula para el nombre de la figura aquí dos puntos y aparte EO 5 más 5 más 5 más 5 más 15 y adelante pero AB era 2R para multiplicar un medio por 2R o solo por R déjeme verlo déjeme verlo es que hay alguien que estaba con el micrófono ahí ya lo apagó aquí tengo la creo que ustedes no ven la pantalla que estoy viendo yo aquí estoy viendo los nombres de todos tengo Ada García Alejandra Conseca Alejandra se está metiendo en una clase de colegio no ese sí no sé quién fue déjeme silenciarlo si no es usted aquí lo acabo de silenciar y sí Eduardo Soriano bueno digamos entonces lo que bueno ya voy a revisar lo que ustedes me dijeron primero voy a hacer lo que estoy viendo aquí dice que el radio de este sector que es lo que estoy calculando le puede llamar AO que no lo puse así o le puede llamar DO aquí lo puse como R no R no para que no se vea eso vale R entonces lo voy a poner aquí es el segmento AO creo que le llamé todo clarito elevado al cuadrado ya voy a revisar lo que ustedes me dicen pero ese AO hasta lo puedo poner aquí aunque ya lo tengo arriba es R y lo escribo este ya sé y póngalo aquí no tiene que sustituir mucho sabe que es 60 grados 60 grados aquí está y simplifique 60 entre 360 creo que da un sexto revísenlo correcto entonces da un sexto del área del círculo pero el radio es R y me quedaría R grande al cuadrado así ya dejo este sería el área del sector indicada porque el R no lo conozco ahora voy a lo que ustedes me dijeron ¿cuál era el problema? triángulo era ahí donde aquí donde dice un medio de AB AB sí aquí dice es 2R tiene toda la razón 2R sí aquí está mal y entonces se cancelaría un 2 pero quedaría un 2 vivo aquí faltaría un 2 voy a poner en rojo porque no lo puse aquí habría un 2 sería este que quedó vivo este 2 se canceló siempre pero quedaría este 2 ahí lo dejo está bueno gracias siempre sigo ya tengo el área del sector circular ahora voy por el área del otro triángulo voy a poner aquí a la derecha sería área del triángulo después solo me queda escribir sustituir en la fórmula lo voy a hacer allá y simplificar sería POV pero también es triángulo rectángulo no es risosel S no verdad no entonces aquí están los datos es un medio del producto de los catetos y los catetos están ahí un medio de R o puedo poner los nombres de los segmentos así como están aquí para que no tengo espacio un medio de R ponga el nombre de los segmentos aquí con el un medio y después lo sustituye raíz de 3 sobre 2 veces R y simplifico arriba me va a caer raíz de 3R cuadrado y abajo todos esos dos se multiplican 2 por 2 por 2 8 y aquí tengo el R cuadrado y aquí tengo la última área ahora voy a sustituir área total debería estar debajo de aquella pero no tengo espacio y empiezo la primera área que es esta me dio 2R cuadrado sobre raíz de 3 si quiere lo racionalizo hay un solo aquí nomás lo voy a racionalizar porque lo voy a ocupar como tengo que sumar sería 2 raíz de 3 sobre 3 ya racionalizado aquí lo racionalizo para que lo pueda usar más adelante y lo voy a poner racionalizado porque me va a tocar sumar 2 estoy sustituyendo aquí porque esto es lo que sigue después 2 raíz de 3 sobre 3 R cuadrado menos ahora voy con esta la primera que es del sector circular era este que está aquí un sexto de P R cuadrado más esto de aquí dos veces dos veces el área del triángulo el último es este raíz de 3 sobre 8 R cuadrado hay que tener un poco de orden no se pierde uno por ahí R cuadrado y cierro corchete ahora me dedico a simplificar eso voy a eliminar signos de agrupación 2 raíz de 3 sobre 3 el R cuadrado lo voy a sacar de factor común menos menos un sexto de R cuadrado que lo saca de factor común menos un sexto de pi o pi sexto que es lo mismo y luego sería este tiene mitad que es 1 y mitad que es 4 y un solo sería más menos perdón sería raíz de 3 sobre 4 todo multiplicado por el factor común que es R cuadrado ahora simplificar esto este y este son semejantes restes 2 tercios menos un cuarto veces raíz de 3 2 tercios menos un cuarto 2 tercios menos un cuarto ajá 5 sobre 12 5 sobre 12 raíz de 3 menos pi esto R cuadrado aquí estaría el área eso es lo bonito de la matemática ahí está ya terminaríamos entonces esa área que mire que salió bonito se miraba fácil pero no era fácil había que divertirse es decir que estos ejercicios pueden ser engañosos hemos terminado entonces este ejercicio seguimos moviéndonos ya terminamos ese hacia abajo escogí alguno que otro veamos este otro leamos lo primero siempre primero se lee las hipótesis si hay que agregarlas en el gráfico las hipótesis numérica con rojo dice en la figura 9 es este el cuadrilátero siempre nos ponen el símbolo de cuadrilátero ABCD es un hexágono regular garantizado este sí ya me dicen que es regular ¿cuál es? ABCD cuadrilátero es un hexágono ¿no está? 1, 2, 3, 4, 5 está bien ABCD ¿cómo? 1, 2, 3, 4, 5, 6 dice AB sería este luego va a C hasta aquí luego va a D y el resto le faltó incluir el segmento E, F están perdidos la notación está perdida vale más que lo dijeron con palabras aquí pero esto no es hexágono eso es un cuadrilátero es un cuadrilátero A, B, C, D entonces pondríamos así el polígono A, B, C, D, E, F sería correcto A B C D E y F es decir es un hexágono correcto es una corrección porque no sería hexágono con este nombre no es hexágono excepto que aquí es cuadrilátero cuadrilátero ya estamos bien no es polígono sería el polígono sí el polígono el polígono A, B, C, D, F sí cuando es cuadrilátero solo aparecen identificadores poquitos aquí se usa el mismo símbolo y cuando es polígono uno por lo general lo pone el símbolo y pone ese montón de vértices o pone la palabra polígono el polígono tal es un tal es decir o le hace la o le hace la figura según sus lados y le pone a la par polígono para que se entiendan correcto para que no haya confusión sigamos pues yo voy a hacer el inciso A nada más porque aquí son incisos A otro problema es B y otro problema es C el inciso A es claro que lo que me piden es el área sombreada sí y me dicen que el área en función de R aquí está dice R sub 1 pasa que el R sub 1 entiendo que de repente va al centro este es R sub 1 pero vamos a ponerle R y R sub 1 es igual al segmento ON la medida y ON es este quiere decir que por hipótesis este vale R sub 1 que es la medida que me dan y me piden calcular el área de estas pequeñas cometas que están ahí invertidas entonces ¿cómo vamos a empezar? como siempre tiene fórmula es triángulo es cuadrado la misma historia es un paralelogramo es un rectángulo es un trapecio es un rombo de las que conozco ninguna eso no es ninguna de todas por lo tanto no puedo aplicar una forma y no puedo escribirla procedo con áreas combinadas es la única posibilidad pero ¿cómo hago para hacerlo con áreas combinadas? ya sabíamos que hay que hacer particiones una partición podría ser esto particiones así ¿estamos? inmediatamente ya tengo posibilidades porque este ángulo es recto también es recto aquí también es recto allá eso me diría que estos triángulos son triángulos rectángulos pero como estos son radios recuerden que este es el centro este segmento y este segmento son congruentes y no solo eso hay algo más todavía sería un segmento que va del centro a un lado y es perpendicular estas serían apotemas me estoy concentrando con ese triángulo en el otro ocurriría exactamente lo mismo si yo trazo ese radio mire entonces este es el apotema este sería la mitad del lado este sería la mitad del lado porque el lado es hasta allá ¿ves? es apotema y estos triángulos si yo hiciera los triángulos que hacía antes se miraría así ¿ves? estos triángulos en un hexágono regular son equiláteros es decir que esto vale como me dicen que esto vale R entonces esto valdría R esto valdría R y esto valdría R son equiláteros es el único pero voy a poner información que a mí me interesa esta longitud de Q hasta C siquiera lo puedo poner aquí sería la mitad de R que es la longitud que le dan ya lo tengo luego este segmento que esté en verde por si acaso lo necesita puedo describirlo aquí O C eso es R es un radio ya lo tengo ahora para que el O B sería R entre 2 también sí también el O C luego miren lo que va a ocurrir aquí este en realidad es una figura geométrica conocida es un romboide este segmento es congruente con aquel y este congruente con aquel es un romboide si yo tomo esta diagonal las diagonales serían perpendiculares y solo necesito esta diagonal y aquella para calcular el área o lo hago con triángulos también quiero usar triángulos esta vez entonces ya conocemos este segmento ya conocemos este segmento este es el apotema y como se calculaba el apotema en un hexágono regular es la altura de un triángulo equilátero de color negro entonces esta apotema sería raíz de 3 sobre 2 veces el lado pero el lado se llama R recuerda que este es el lado este es el lado este es el lado entonces así sería la medida del apotema y tengo como calcular el área de este triángulo rectángulo lo voy a pintar un poquito en verde este que está aquí es el que voy a usar ahora observe que este es congruente al anterior y si hago lo mismo en la otra figura si en la otra trazo este segmento lo voy a poner no continuo este triángulo de aquí este triángulo es congruente pero congruente de los anteriores quiere decir que el área total sería la suma de este triángulo pero 4 veces 1 2 3 4 porque es congruente entonces lo voy a poner ahora tengo mi fórmula no puse la fórmula antes sin saber lo que estoy haciendo área total sería el área de un triángulo ¿cuál? ya pinté el triángulo que está de interés si quieres voy a poner Q o C Q o C pero son 4 ahí está es decir que no tuve que partir mucho eso facilito se me salió ahora voy a trabajar con ese triángulo el área y lo voy a hacer aquí abajo no me gusta ese color azul se ve muy feo ese color no me gusta el color neutra mejor es decir como es triángulo rectángulo ya sé que puedo utilizar el producto de la base por la altura y le voy a poner aquí que es lo común también a quien va a llamar base usted y a quien va a llamar altura o pude ver utilizado los nombres de los segmentos o Q y Q voy a usar esa voy a llamarle base a este cuánto mide R sobre 2 y la altura es el apotema si quieres puedo poner aquí también es el apotema y cuánto mide raíz de 3 sobre 2 R y ahora procedo a calcular el área y luego a sustituir y simplificar y termino el ejercicio sería R sobre 2 aquí no importa el orden como multiplique ya les había dicho sería raíz de 3 sobre 2 R y a simplificar arriba me quedaría raíz de 3 R cuadrado y abajo me queda 8 2 por 2 y por un 2 adicional ahora vengo para acá este es igual a 4 veces ese número y simplifico no es complicado es bonito más bien cuarta y cuarta aquí si me queda un medio es raíz de 3 sobre 2 veces R cuadrado aquí me falta R cuadrado R cuadrado aquí tiene el área total eso son áreas combinadas y ahí terminaría el ejercicio queda para ustedes voy por el otro voy por este tengo otro más aquí señalado aquí hay uno más yo creo que es el último arriba ese es el último o sea abajo del que estábamos haciendo sí estaba viendo cuál me faltaba cuál me faltaba ese este vamos venga hipótesis vamos con las hipótesis ¿qué dice? que ABCDEF ahora si está mejor es un hexágono regular ABCDEF F ¿estamos? el que fue el grandote es un hexágono regular con M sub 1 son estos puntos M sub 1 M sub 2 sub 3 sub 4 puntos medios de los lados puntos medios de radio R y el radio le dicen que es igual a AF sobre 2 la mitad de AF calcular el área asombreada bueno venga no pongo números ahí este pregunta esa figura geométrica que parece una estrella de mar de lujo ¿tiene fórmula para calcularla? ¿hemos visto alguna fórmula para eso? no la respuesta es no entonces me toca hacerlo por operaciones con áreas restas sumas multiplicaciones división áreas totales sería que se llama áreas combinadas que la fórmula es área total entonces buscamos la fórmula ¿cómo lo puedo hacer? muy fácil sería el área del hexágono menos el área de esto que si son sectores porque estos son puntos medios entonces claramente este segmento este segmento este segmento son la mitad solo este sería un sector circular radio y radio y este ángulo ya sé que es un ángulo es un ángulo de interior del hexágono regular solo calcula este el ángulo de este es facilito porque es el ángulo interior del hexágono que tiene fórmula hasta de memoria creo que lo deben saber y calcula el área de este sector circular pero sería congruente a este porque usa el mismo ángulo y la misma longitud de radio mismo ángulo misma longitud de radio todos estos sectores circulares son congruentes voy a poner la fórmula ya lo tengo sería el área del hexágono hexa voy a poner como solo hay uno no tengo problema si hay varios hexágonos entonces pongo entre paréntesis ABC el nombre que tiene ABC C D E y F puedo poner esto aunque sea grande el nombre pero lo tengo muy claro por lo general uno no pone la G de hexágono solo pone hexa así ven y entre paréntesis pone los vértices por si hubieran varios aquí no habría problema con solo que diga hexágono por hipótesis solo hay uno menos ahora viene la parte de resta serían uno dos tres cuatro uno por cada esquina serían seis sectores circulares seis sectores circulares el área de sectores circulares ¿qué sector circular? busquemos concentrémonos con este uno que tiene ya solo déjeme poner esto uno que tiene centro E llega M2 M2 y termina en M3 tome ese de muestra con los demás va a ser igualito excepto que va a cambiar el nombre ajá dígame al tener cada sector 60 grados y la suma de los seis sectores son 360 grados no podemos deducir de que se le reste el área de un círculo si fuera eso cierto sí ya lo vamos a ver pero los sectores no tienen 60 son 120 correcto tiene 120 ese es un ángulo interior del hexágono a eso iba ahorita entonces luego este ángulo interior ya sabemos cómo se calcula eso es 120 grados que es el que llamaríamos N supracero de la fórmula si quiere usarla y este radio no lo tiene porque aquí le dan una información ¿qué cosa es eso? ¿cómo entiendo? porque no tengo ninguna medida me dicen que el radio es igual a AF esto ya lo perdí sobre 2 entonces quiere decir que mi área si lo dejo así la voy a poner en función de AF y aquí creo que le dicen que es en función de radio ¿lo ve? entonces voy a despejar para AF quiere decir que AF es 2 veces R como variable entonces voy a ver que es AF en mi figura ¿dónde está? AF es de lado entonces si esto vale 2 veces R como este es punto medio entonces valdría la mitad de eso quiere decir que el segmento aquí lo voy a poner el segmento CM3 M3 C es igual a R porque es la mitad de ese 2R aquí tengo la información para ese polígono para ese sector circular y lo voy a poner en verde aquí para este sabría que N es supracero esta es la descripción de variables pero aquí mismo es 120 grados y no voy a usar el nombre este si quiere le puedo recordar que esto es el radio pequeño voy a poner que el radio de ese sector circular es igual a R para usar las variables originales de la fórmula con esto ya calculo esto solo me faltaría el hexágono para el hexágono quiero recordar que necesito quien es N necesito quien es L y necesitamos quien es el apotema si no no lo va a poder calcular porque es regular pero N no tiene problema porque ya sé que es hexágono ¿estamos? estaría en el centro aquí ¿ve? sabe que estos lados miden dos veces R ya lo tengo el lado es dos veces R y el apotema es igual a raíz de 3 sobre dos veces el lado porque es altura de un triángulo equilátero y el lado vale dos veces R así ¿ve? y lo simplifico aquí nomasito hago todo eso se cancelan estos 12 y me queda raíz de 3 R ya tengo todos los insumos para calcular y lo voy a hacer aquí mismo aquí se puede sería un medio para S de N L por A N es 6 L es 2R y apotema raíz de 3R puedo ponerlo también así que es chiquito no es muy largo este menos 6 veces corchete N supra 0 120 sobre la circunferencia 360 grados por el área del círculo pi por lo que vale R pero ese R según los cálculos R al cuadrado y me dedico a simplificar eso y está mi área vamos pues para empezar este 2 colores mire que mire que aquí está tachando ¿por qué no tengo rojo este color? se va con ese 2 y aquí me quedaría 6 raíz de 3R cuadrado numerador con numerador color negro 6 raíz de 3 voy a poner el R cuadrado después lo saco factor común sería todo esto en el otro primero esa fracción ¿cuánto es? se van y los grados y los simplifico ¿cuánto da? menos ¿cuánto da? ¿cuánto? 5 novenos 5 novenos y ahora simplifico un poquito más y ya casi lo tenemos en la mano el R cuadrado está ahí sería este hasta simplifica ahí no es 5 novenos permítame ya le digo licenciado un tercio un tercio ¿confirme? ¿alguien me confirme si es un tercio? un tercio licenciado confirmado si es un tercio entonces este 6 se divide entre 3 y le queda 2 6 entre 3 2 le queda 2 pi R cuadrado menos color negro aquí voy a poner R cuadrado siempre también lo puedo hacer así 2 pi R cuadrado ahora saque el factor común el R cuadrado para que quede bien expresado sería por 7 si quiere raíz de 3 menos 2 pi R cuadrado y aquí tendré una respuesta simplificada de luz ahí tiene el área otra vez use colores ponga eso en un rectángulo los colores bonitos no sé si tienen le sobraron colores del colegio todavía si recién lleva a la clase pues úselo en la geometría es claridad pues hemos terminado eso y vamos viendo cómo se va practicando concluido 6 y 21 5 5 a 6 6 y 21 ya me pasé de ahora voy a hacer este es el último el último es este y luego le queda de lectura todo lo de sólido a leer y resumir voy a venir a hacer ejercicio con ustedes venga pues este si quieres puedo leer un poco a veces es un cuadrado es decir que el grandote es cuadrado no la apariencia la apariencia puede puede parecer pero recuerden que la apariencia no cuenta no tengo que decirlo si no lo pongo a un lado y digo que es cuadrado para que nadie me olvide el lado del cuadrado es A entonces eso sí es hipótesis del lado A este es A este es A este es A además dice KBC y D son centros de los arcos de radio a medios estos voy a agarrar A en particular este este es un arco cuando le dicen que centro es que la circunferencia estaría por ahí afuera quiere decir que este segmento y este segmento son congruentes todos en sectores circulares todos estos son sectores circulares y luego la medida del de dice del radio de cada arco sería este es la mitad de A es decir que N es punto medio si el lado es A esto es A y esta es la mitad de A quiere decir que este segmento es congruente con este así son la mitad de A lo dejo me he puesto la fórmula recuerden que arranco con la fórmula de la circunferencia la circunferencia es tangente también esta de aquí es tangente son tangentes aquí se corta en un punto este agente a los arcos hay el área asombrada perfecto ahí están los datos ¿tienes fórmula esto? ni parecido nunca entonces procedo con encontrar mi fórmula ¿cómo lo voy a encontrar? ¿qué se me ocurre? no necesariamente la fórmula va a ser la misma para todos es claro que podría ser el área del cuadrado toda después le resto el área de estos sectores que son cuatro pero como este es de 90 aquí sí mire 90, 180 es decir que estos sectores serían un círculo donde el radio sería medios aquí sí lo puedo saber sé que es un círculo el resto en vez de restar los cuatro sectores separados puedo poner un círculo o pongo cuatro veces el área de uno de ellos que es lo mismo hay un problema pero habrá que restar este círculo chiquito de aquí este hay que restarlo y este es el complicado porque necesito el radio es pi r cuadrado entonces de ese hay que tratar de encontrar el radio entonces voy a poner el centro que se mire más o menos ahí tengo el centro está claro que el área total sería entonces el área del cuadrado el área del cuadrilátero que sí es cuadrilátero con vértice a BCD que es cuadrado o puedo poner cuadrado BCD que sé que es cuadrado por hipótesis luego le voy a restar el área de un círculo el área de uno de los círculos ¿de cuál? mire pongo el círculo como la suma todos estos son de 90 grados y los radios todos son congruentes entonces al sumarlos se completa un círculo pero hay que decir un círculo ¿cuál de todo? voy a poner un círculo que tiene radio por ejemplo NB voy a agarrar este demuestra eso lo puedo poner así un círculo con centro en B ¿se acuerdan de la notación? y radio si quieren OP o PV o NB bueno NB pero no como longitud es segmento ese va a ser radio centro en B ya identifique este ya tendría todos esos cuatro pero me tocaría restar ese chiquito menos el área de otro círculo ¿cómo le voy a amar? no tiene centro pues lo va a poner O de origen entonces le digo va a tener O o le puedo poner A si quieres también centro O y el radio de este si quiere le voy a llamar R pequeño no tiene no tiene nombres no hay puntos no tengo que poner puntos porque le puedo llamar R entonces le pongo R de aquí no lo conozco y radio va a ser R que hay que buscarlo ya tengo la fórmula que me calcula esa área a proceder el conflicto va a ser como encontrar este radio el resto es facilito ahora voy a identificar los datos o las las información que necesito como este cuadrado necesito un L ese L me lo dan creo por hipótesis que es A es este póngalo con L con ese resuelve el cuadrado A este es un sector circular tiene que poner el ángulo central con cuál es el número qué valor tiene y tengo que poner cuál es el radio de este entonces de este el ángulo central es 90 todos ellos póngalo y el radio de estos pequeñitos ya sé que es A medio tengo todos los datos para calcular esa área ahí no hay problema este es el bueno cómo va a calcular esto además es otro círculo necesito el radio nada más perdón aquí está malo este es un círculo es pi R cuadrado quíteme esto vamos a quitar esto no necesito sector circular recuerden que el área es pi R cuadrado solo ocupa el radio no, no quiero calcularlo como sector si calculaba un sector me tocaba multiplicar por 4 pero ya sé que es un solo círculo solo ocupa el radio no ocupa el ángulo este otro también solo ocupa el radio pero ese radio hay que calcularlo ¿cómo lo voy a calcular? fácil voy a tomar traza la diagonal del cuadrado esa diagonal del cuadrado atención con esto esta longitud es este radio ya sé que es a medio color negro este pedazo de aquí hasta aquí es a medio porque es un radio aquel este pedazo de aquí también es a medio y este de aquí hasta allá es un diámetro se debería ver como dos veces R el R chiquito que le llamé le puede llamar X Y si quiere le puede llamar X mejor para que no se mire tan feo eso llamemosle X porque no se mire tanta R ahí quitemos eso pongámosle en vez de R pongámosle X porque ya tengo ya tengo nombres ahí entonces a este lo voy a llamar X sería todo este segmento sería dos veces X lo pongo aquí y toda esta diagonal del cuadrado se miraría así la diagonal sería dos veces X así se escribiría como pedazo de segmento más dos veces este a medio y este a medio más A A medio más A medio es A esta es la diagonal pero además voy a escribir la fórmula pero la diagonal de un cuadrado tiene fórmula y se calcula en base al lado era raíz de dos veces L así ve pero L ya lo tengo L ya me dicen que es igual a A entonces la diagonal sería raíz de dos veces A ¿para qué me sirve eso? bueno ahora voy a sustituir aquí pues aquí voy a poner raíz de dos A y voy a despejar para X y eso es lo que ando buscando recuerden que lo que ando buscando es X que es el radio más A quiere decir que 2X es igual a raíz de dos veces A menos A pasando al otro lado y ahora divido X es igual a todo eso partido entre 2 y estamos trabajando de manera abstracta no es necesario estar solo con números en el manual de Montano no solo prefieren números para colegio está bueno pero para acá se queda corto entonces escribo que aquí yo como le llame R no importa que le haya llamado de aquí ya lo tengo esto sería raíz de dos voy a factorizar de un solo menos uno sobre dos ya factorizada la A y afuera pongo el A ese sería el radio que necesito y ahora calcule las áreas de usted ya sabe cuáles son las fórmulas calcule sustituir y simplificar ahí terminaría eso sería todo por hoy no más ejercicios la lectura y aquí ya no tengo marcar los óleos aquí les recomiendo que haga un buen resumen que no han hecho ninguno se me han quedado cortos chingos todos ahí de lo que es empiece clasificándolos clasificando los óleos ahí están las categorías no sé si aquí lo están clasificando yo creo que aquí no ahí se les va a tocar leer un poquito del otro material hay que bueno vamos a darle una guía para que para que vaya a estudiar ¿qué va a estudiar? primero hay que preguntarse qué es un sólido sólido la definición pero sólido geométrico no sólido físico porque es diferente geométrico busca definición y luego clasificación ¿cómo se clasifican? esa se la voy a ayudar le voy a ayudar ahorita porque más o menos sepa buscar se clasifican en dos grandes grupos los que se llaman poliedros poli de mucho ángulo de hiedro poliedros y la otra la otra clasificación es dos no poliedros en la negación del anterior los no poliedros eso ya tiene eso otro sería uno dos tres luego para poder entender entender esto esto de poliedros necesito un concepto previo se conoce como ángulo de hiedro ¿qué es un ángulo de hiedro? una vez que sepa que es un ángulo de hiedro ya va a poder definir los poliedros en realidad es un ángulo en tercera dimensión pues digamos la silla de grandes rasgos ángulo de hiedro cuatro medidas en un sólido ¿qué vamos a medir? ¿qué nos interesa pues geométricamente? en sólidos eso la medida que nos interesa son tres cositas nada más uno lo que se llama área lateral es decir que de área sabe bastante dos área total y un tercer número volumen este volumen hay que buscar la definición porque este es nuevo las áreas ya sabemos nosotros de área sabemos bastante ¿estamos? luego hay que describir sólido por sólido de interés describir sólido por sólido en realidad si quiere le puedo poner aquí en los poliedros aquí va a encontrar el cubo que es este aquí está otro va a encontrar el paralelepípedo si quiere pongámoslo así paralelepípedo para lelepípedo y rectangular nos interesa nada más rectangular va a encontrar aquí también los prismas que son una familia los prismas los numerosos son estos va a encontrar también para arriba lo que es la pirámide solo nos interesa aquí la pirámide regular recta nada más pirámide también aquí dentro de la pirámide va a encontrar lo que es el tronco de pirámide nos interesa tronco de pirámide regular todo regular en la pirámide tronco de pirámide también aquí va a encontrar que más sería todo a ver si me queda alguno el prisma el cubo para el epípedo los prismas ahí están todos borro la flecha que me quedó aquí hay que describirlo definiciones y si es posible la fórmula de área lateral área total y volumen todo luego los no poliedros aquí va a encontrar usted el cilindro circular recto solo eso nos interesa hay distintos tipos de cilindros pero nos interesa circular recto un resumen de lujo con fórmula yo voy a hacer ejercicio la única lectura que le estoy asignando otro el cono elemento que lo forma y aquí también el cono el tronco de cono cono truncado tronco cono igual que la pirámide en tronco y por último la esfera esos son los óleos de interés tiene una lectura de lujo y ahí terminaría eso es lo que queremos que tenga resumido los gráficos vienen aquí en los otros materiales no solo leo un material lea de varios no se quede solo con eso ustedes lo tenemos listo espero que lo hayan tomado notas y no va a aparecer en el video ¿sí señor? tiene una consulta de la guía no sé si puede ayudar en el o sea que ya terminé esto pues lo borro y antes de terminar aquí están los óleos esto es un parámetro en el pípedo rectangular prima regular de base de base regulares porque tiene dos bases y las bases son regulares prima de base pentagonal aquí puede ver un cubo por allá otro prima decíbanme una pirámide los elementos que lo forman aquí está vamos a ver si hay tronco de pirámide pirámide esta construcción es importante porque es un triángulo rectángulo con la altura con un apotema y con una altura oblicua se forma un triángulo rectángulo para resolver son construcciones cilindro recto cilindro oblicuo recto nos interesa nada más circular las fórmulas de volumen la esfera aquí tengo un cono los elementos que es el radio de la base porque es un círculo la altura y una generatriz que es un triángulo rectángulo también ahí lo voy a encontrar nos interesa el cono recto y aquí viene alguna fórmula bueno aquí viene una una distribución de elementos que forman los sólidos vienen graficados vienen ejercicios suficiente para resolver creo que vienen al final fórmula vamos a ver antes de responder alguna pregunta aquí hay ejercicio bonito ejercicio con respuesta todos estos están con respuesta ejercicio corto aquí pretendemos no profundidad porque el examen está muy cerca aquí ejercicio vienen separados ya me buscaron el inhalador aquí hablan ejercicio de cono yo creo que vienen separados todos estos son de cilindro el área lateral bueno no ahí se me lo busco usted cono todos los ejercicios de cono a varios vienen mezclados combinados así es ya es todo estamos ahí ok quito esto guía ¿qué era la guía? en el problema 2 2 vamos a ver 2 este ya lo hicimos eso lo hicimos en la clase sí bueno a mí no sé pero no me da porque no vio el video no fue a ver el video sí 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 estuve en la clase cuando cuando lo vio ah estuve en la clase voy a ver el video para que también lo lo trabaje sí no pero es que ni con el video ya lo vi también varias veces después de haber comprobado lo de las sugerencias y todo por el postulado ángulo a un lado ángulo después dice que el triángulo adb es isósceles también ya lo comprobé hay que probarlo correcto sí con ángulos internos inscritos en función de x entonces es decir para formar una ecuación x escritos no inscritos perdón escritos entonces me da 2x es decir aquí 2x porque este es bicetriz porque es bicetriz correcto y este de aquí este de aquí como este vale x es un ángulo exterior este es 3x recuerden que ese es un ángulo exterior para este triángulo color rojo para este triángulo y la medida de un ángulo exterior es la suma de los dos anteriores no adyacentes no es cierto ese era el problema sí gracias ay se terminó excelente que más todo aquí hay unos buenos aquí abajo yo tengo duda pero con el 17 17 apaguen el sonido 17 el 17 este ah no este es bonito este es bonito y no es para hoy porque ya estoy reventado otro día será otro día ahí nos quedamos nos vemos mañana si quieren me pongo a hacer ejercicio de esto mientras ustedes estudian sólido y hacen un buen resumen mañana venimos a hacer ejercicio de la guía y ustedes siguen estudiando sólido para después de la siguiente clase no lo hacemos ejercicio de sólido mañana si quieren hacemos ejercicio de la guía de estos de aquí si ya tienen una lectura de sólido podemos agarrar uno de estos que sean manejables aquí vienen los trabajos bien y para que vayan resumiendo ustedes de todos modos mañana que es miércoles y el examen es el sábado hay tiempo yo mañana tengo examen de 110 a las 6 así que solo así que solo podría conectar un rato un rato está bueno pero siempre le subo el video en la noche ahí lo mira ok gracias nos encontramos mañana buenas noches disculpe el video ahí es el video si está subido ya está todo siempre lo subo por lo general lo subo ahorita ahorita mismo solo tengo que bajarlo de zoom lo subo o si no lo subo en la mañanita solo se me había olvidado uno nada más pero ya está todo si no lo hay en la lista que está organizada como primer parcial entonces búsquelo en los videos del canal que ahí están regados pero ya los estoy poniendo en una carpeta separada para que no tengan que buscarlos está bien gracias nos encontramos entonces mañana buenas noches buenas noches